Más de 40 mil solicitudes de asilo político están en manos del gobierno federal y por el alto número no se ha dado una respuesta rápida a los solicitantes, reconoció el representante del alto comisionado de la ONU para los refugiados, quien dijo que buscan proteger los derechos de las personas que huyen de la violencia. Frente al rezago lo que hemos hecho es primero brindar recursos a la Comar para poder aumentar su capacidad, pero también hemos hecho recomendaciones en cuanto a la simplificación del procedimiento. Hay medidas que recomendamos a nivel global que deben tomar las autoridades frente a ese tipo de circunstancias para acelerar el procesamiento de los casos. Entonces eso es algo que ocurre también en México. Y sobre el acuerdo de México con Estados Unidos para frenar a migrantes, entre los que vienen muchas personas en busca de refugio señaló Lo que estamos haciendo es trabajando para asegurar que en el contexto de las medidas que está tomando el gobierno federal hay salvaguardias para asegurar que las personas que vienen huyendo de situaciones de violencia en sus países y que llegan a México tengan acceso al territorio y al procedimiento de determinación de la condición de los fiados en el caso de que desean solicitar protección en este país. México, como cualquier país, tiene el derecho de determinar quién entra a su territorio. Cuando lo hace, tiene que tomar en cuenta que hay un número significativo en este contexto de personas que vienen huyendo de violencia y persecución en sus países. Son personas refugiadas. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informo Eduardo Sarabia.